Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, muchos se dirán... ¿Dónde estuviste Gilga, no? Tuve un par de problemas en mi casa, diferentes razones, diferentes cosas, cosas que quizás más adelante les cuente. No sé si a muchos les interese, pero eran más problemas míos con un par de cosas mías de la universidad, de mi novia, de mi casa. Y como que se juntaron muchas cosas. Está todo bien, no he perdido a mi novia, no he perdido a mi casa, no he perdido a mi mamá. Así que está todo tranquilo, está todo bien. Pero igualmente fueron muchas cosas que quizás no les interesa a ustedes. O sea, no creo que es una historia muy muy larga. Si quieren que la cuente después les cuento y quizás les pueda servir de historia. Pero no tiene mucho interés, es más que nada un problema mío. La cuestión es que voy a volver a subir videos, discúlpenme mucho mi falta. La verdad que lo siento mucho, todos mis suscriptores habrán quedado como... No me contestan los mensajes, no nada. Es que en realidad estaba en otra cosa. Mi cabeza no podía pensar en otra cosa. He grabado videos y no los he subido, es cierto. Tengo incluso jugado a Overwatch, abrí cajas y no hice videos haciendo cajas y no los subí. Imagínense a qué punto tengo videos y no los he subido, no he hecho nada. No sé por qué. No sé por qué. La verdad estaba mal, creo que anímicamente y como que eso no me permitía subir. Pero ya estoy bien, ya estoy bien de vuelta y tengo que volver a subir todos los videos. Voy a hacer un par de cosas nuevas, cosas que no voy a decir porque si las digo después no las hago y no están buenas. Así que vamos a hacerlas y sin decir nada y las van a ir viendo durante el canal. Espero que me disculpen por todo este tiempo que no he subido videos. Voy a volver a jugar al DMO y voy a volver a estar con ustedes presente. Discúlpenme por todo este tiempo que no he estado jugando. Tuve un par de problemas, repito. Pero les prometo que en estos días ya van a volver a tener videos. No sé si diariamente, pero van a tener un video más o menos diario o día por medio. Así que esa va a ser la idea de volver a subir videos. Realmente esa era la idea, pero bueno, pasaron cosas. Y la idea es que ya está. Igualmente ya arreglé, ya puedo grabar LOL. Ya tengo un programa que más o menos me graba LOL. Tengo un programa que me graba Overwatch. Si quieren también que suba Overwatch, puedo subirle Overwatch. Tengo un programa que me graba Diablo 3. Si quieren puedo subirle Diablo 3, que también estoy jugando Diablo 3. Para los que no sepan, el día 21 de octubre, que fue ayer, fue mi cumpleaños. Y la verdad que sé que no me llenan este video de comentarios de feliz cumpleaños. ¿Feliz? O sea, está todo bien. Muchas gracias y sé que muchos de ustedes van a estar contentos por mi cumpleaños. Si cumplo 22 años, para los que no me sepan si bien bien por los años, cumplo 22 años. Y espero que... Gracias por los comentarios desde ya, desfeliz cumpleaños. Y bueno, simplemente eso. Y voy a estar subiendo videos ya nuevamente. Disculpenme mi falta. Y sí, sí, sí. Pronto vamos a tener videos de nuevo de diferentes cosas. Repito, no voy a dar aclaraciones de qué va a haber. Porque después la cago. Así que vamos a ver si puedo subir videos. Y si quieren, déjenme en los comentarios si quieren que suba Diablo 3. Porque estoy jugando. Y no sé si quieren verlo o no quieren verlo. La verdad que estoy jugando en modo temporada ahora. Porque empezó la temporada 8. Y empecé... Me lo regalaron. Me lo regaló mi novia. Para eso venía toda la historia. Me lo regaló mi novia de... Regalo de cumpleaños, el Diablo 3. Con la expansión y todo. Sí, mi novia es cool cuando quiere. Así que sí. Me lo regaló ella. Y espero que lo disfruten si lo quieren ver. Y bueno, también tengo para subir Overwatch. Si quieren, les puedo subir Overwatch. Y no tengo ningún problema. Porque la verdad que... Tengo Overwatch. Y lo juego bastante seguido. Juego las ranked. Aún no he terminado todas mis ranked. Si quieren, puedo subir las últimas 3 ranked que me quedan. Y ven cómo me va. Ven un poco de cómo juego. Juego realmente muy novia. Soy nivel 27 en realidad recién. Y como que... Voy entrecaminando, más o menos. Me han salido buenas skins, es cierto. Tengo buenas skins. No de las 20 cajitas que abrí. Pero después de las 20 cajitas me salieron buenas cosas. No sé por qué. Pero bueno, no las puedo grabar. Irónicamente. Voy a ver si junto de vuelta cajitas del Overwatch para abrir. Me han preguntado si va a haber evento. Me es si va a regalar cosas. Porque no he subido videos. Todos están como... No, pero... ¿Para qué comenté? Bueno, no, pero sí. Sí, sí va a haber evento. Chicos, el 24 lo voy a hacer. 24 o 25. Seguramente va a estar el video. 26, 27 online. Y discúlpenme. Discúlpenme un montón. Que yo sé que muchos de ustedes esperan mi video de evento de mes. Y no lo he subido este mes. Y me deben de querer matar. Porque habrán dicho. No entiendo nada del evento. Tengo que leerlo. Puto Gilga. Y es cierto. Discúlpenme. No les he subido el video del evento de mes. Ya creo que es medio insulso que lo suba esta temporada. Porque ya han pasado 20 días. Y creo que la mayoría de ustedes ya se habrán dado cuenta de cómo juega el evento. Si quieren que lo suba aún. Me explique un poco. Si quieren juega un poco del evento. Y le explico un poco de lo que estoy haciendo. Dependiendo del evento. Lo hago. Pero no es tan complicado. Y ya había subido un video de cómo matar a Luce para acoso. O sea. Pueden buscarlo en mi canal. De Luce. Así que. No es tan difícil. Bueno chicos. Muchas gracias por ver. Y espero que les haya gustado el video. Discúlpenme en mi falta. Espero que me sepan comprender que soy humano. Y a veces. Tengo mis problemas. En base a diferentes cosas. Y bueno. Tuve que superarlos a poquito. Y bueno. Pero ya estoy en el juego de vuelta. Así que vamos allá. Y vamos a salir adelante de vuelta. La idea es más o menos. Subir videos. No diariamente. Pero aunque sea día por medio. A veces incluso sube más de un video al día. Veamos cómo esté de humor. Pero la idea va a ser esa. Volver al juego. Si quieren dejarme acá en comentarios. Que necesitan de video. Me lo podrían decir. Realmente tengo muchas remasterizaciones. Agradezcanle a. SGU creo que era. Zorzax o algo así. Me parece. Que me dijo muchas veces. Que suba video. Y no me acuerdo muy bien el id. De lol. La verdad. Muchas gracias. SGU. O como sea tu id. Seguramente sabes a quién le estoy hablando. Porque todos los días. Me venía y me decía. Lol. ¿Qué pasa? No. Es que tengo mis cosas. Y sí. La verdad que sí. Tenía un par de problemas. Y bueno. Pero. Bueno. Es una larga historia. Así que no importa. Espero que les haya gustado el video. Si les haya gustado. Me gusta. Compartan. Y suscríbanse. Y nos estamos viendo. En el próximo video chicos. Y seguramente. No sé si hoy. O mañana. Pero va a haber un video ya. Así que. Disculpen. Y los comentarios. ¿Saben cuántos comentarios hay? Así los vi. Y son más de 500. O sea. No es chiste. Vi y dije. Oh. Wow. Son 500 comentarios que se acumularon. Un montón de mensajes de Facebook. Un montón de cosas que no vi. Pero. Pero mal. Así que. Discúlpenme. Realmente discúlpenme. Lo siento. Voy a poner. Si puedo ponerme al día. Voy a empezar a escribirla a todos. Planeo hacer algo. Para que estemos más unidos. Para que ustedes me tengan más en cuenta. O sea. Poder tener una charla mejor. No sé aún. No sé aún. Pero. Planeo. Hacer una especie de. De Skype. Para poder estar hablando con todos. Si es que ustedes quieren hablar. Muchos de ustedes ya tienen mi Skype. La verdad que sí. Es cierto. Me dirán. Proponerlo. No. 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 A veces se llama mucha gente indeseable. Es la verdad. Muchos de ustedes me aprecian. Y lo agradezco mucho. Pero muchos de ustedes también solamente van a mi video nomás para comentar pelotudeces y seguirse. Y al pedo. Porque se quedan viendo el video. Capaz que les sirve. Pero. Son de mala leche. Y siempre hay gente así. Pero no es por eso. Es que. Bueno. Después si quieren. También muchas personas me han dicho. Si me pueden agregar a LoL. O si me pueden agregar. No sé. A Facebook. O cosas así. Y. No tienen que preguntarme eso chicos. Mándenme solicitud. Si tengo espacio. Les mando. Aceptar a todos. Creo que ahora tengo un total de 300 y pico de amigos en LoL. Las personas que me han mandado. Todos han sido aceptadas. No hay ninguna sola persona que no va a ser aceptada. No hay razón de ser para eso. Yo no tengo ningún problema de jugar con quien quiera. Si tengo tiempo juego. Y a veces no tengo tiempo. Y bueno. No juego. Pero si tengo tiempo juego. Así que no se preocupen chicos. Y discúlpenme mucho. Mucho de vuelta. Y bueno. Prometo que pronto va a haber videos de nuevo. Muchas gracias por ver chicos. Nos vemos pronto. Prometo.